Chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal Esto es una historia Y es la historia de como un 15 de diciembre Puse una antena al coche Y me duró un día Dentro vídeo Y esta es la antenita Que vamos a poner hoy Fijaos, tiene como esta parte aquí de... En el medio de carbono Y es en color negra Que va a quedar mucho mejor que la que teníamos de... De serie que era enorme Esta se va afuera Gomita para que quede en plano Que esto es simplemente decorativo Porque yo la radio, la verdad ni la escucho Siempre llevo conectado un... O algo con música Solo ideal es amarrarle con un... Con un alicate Y con algo que no le haga daño a la rosca Apretando Para que nadie pueda intentar robarnos, lo sabéis Si no es la mítica antena que te roban, macho Si vale dos euros en Aliexpress, ¿sabéis? Fuimos a por un alicate Pillamos un trapo para no hacer daño a la rosca Y lo apretamos bien Recordad que esto es donde va a ir enganchada después la antena Entonces tiene que estar bien fijado Ahí está De ahí ya no aprieta más Con la mano ya no sale Y ahora vamos a hacer lo mismo Con la antena Como no queremos que venga nadie Y nos la coja con la mano Lo que vamos a hacer es Ponerle esto aquí La apretamos primero con la mano Con la mano ya no nos da más Entonces le ponemos el trapito alrededor Para no hacerle daño Y le damos un par de vueltas más Lo que hace mucha gente es ponerle una puntita de ese caflé, ¿sabéis? Que es una especie de pegamento y tal Y después de ahí obviamente ya No sale El problema es si en algún momento nosotros también queremos quitarla Que son 3 euros Pero es que la gente, tío, lo va a ver ahí Y te lo va a querer robar, macho Es increíble Pero aún así Si hay algún cafre que te la quiere robar Va a venir con Con un alicate y la va a coger Ya no es el primero Pero bueno Como veis Cambia muchísimo Y queda mucho mejor una antena pequeñita Que tener esta antena Que llegaba hasta ahí arriba Muy bien Pues pequeña modificación Pero algo que tenía ganas de hacer Como estáis viendo Yo ahí estaba muy feliz Poniendo una antena que me había llegado Que tenía aproximadamente Unos 10 centímetros Y dije yo Malo será que alguien la robe, ¿no? Pues dije yo Por si acaso vamos a apretarla bien Y apreté ¿Qué pasa? Que esa antena tenía dos partes O sea, la parte de arriba era el carbono Digo yo ¡Fua! Si no se lleva la antena entera Es imposible que quiten solo la parte de arriba Y no la apreté ¿Y qué pasó? Ven conmigo Ven conmigo Digo yo Malo será, ¿no? Tío, que se lleven solo la parte de arriba ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Se llevaron tú El trocito de carbono que había aquí Esto es Es que esto es de locos Ya esto es de locos Pero para que quieren un trozo de carbono solo ¿Para qué? No lo entiendo, tío No lo entiendo No, no No lo entiendo Así que cansado y un poquito cabreado con esto dije ¿Qué hago? Comprar otra antena Es esto que estáis viendo aquí Esta vez me compré una antena más pequeñita De la marca Edman Es más pequeñita que la que teníamos anteriormente Esta deben ser unos 5 centímetros, calculo yo Y la otra era prácticamente el doble En este caso tiene también esta parte de carbono Que vamos a intentar apretar Sin dañarlo Vamos a intentar apretarlo también con el alicate Igual que hicimos con la parte de abajo Porque no consiguieron llevarse la antena O sea, yo estoy casi seguro que intentaron quitar todo Pero la parte de abajo como estaba apretada No se la pudieron llevar De hecho tenéis en la descripción de este vídeo la web Por si queréis comprarla en el mismo sitio donde la pille yo Y aparte hoy también vamos a poner un pomo de marchas Que es de fibra de carbono La típica bolita de fibra de carbono Después la sacaremos del envoltorio Y os enseño también para ver que tal queda el Z No sé cómo lo quedará Es un pomo universal Trae todos los atadores para cualquier tipo de palanca Y vamos a ver también cómo le queda Porque el que trae de serie no me acaba de convencer Así que nada chicos, chicas Puntuadlo con un like Y vamos ahí a poner de nuevo la antena Y a probar qué tal queda el pomo Vamos allá Vamos a ir adentro Cogemos el alicate Quitamos esta Y ponemos la nueva Espera que tengo un mercadillo aquí Espera que no sabía que tengo un mercadillo aquí Mamba Voy a quitarla así directamente Porque esto es como no voy a utilizarla de nuevo Vale Que me robó la otra parte Que seguro tío Pero que un trozo de antena tío Es que hay que ser miserable en esta vida De verdad No, también Eso no lo había contado Pero bueno Si queréis saber también Uno de los primeros días que tuve el coche Yo siempre voy a trabajar en el Audi Porque yo que sé Como dejarlo allí por la noche La gente sale de fiesta y tal Digo No sé Siempre hay el mético tonto tío Que tiene que ir por ahí Rallando coches o tal Pero digo yo Malo será Prueba llevar el coche Y cuando salí de trabajar Eran las cinco y media Seis de la mañana Como sabéis Trabajo en el pub Digo yo Bueno Pues vamos hasta el coche Y tenía como una sensación rara ya Y llego al coche Y lo primero que vi Dije yo A ver si no tiene ningún rascazo tío Por favor Ya lo dejé debajo De una farola Al lado de casas Donde hay otros coches No creo que haya pasado nada Y me encuentro todo el coche Rodeado de escupitajos O sea A propósito Escupitajos En la puerta En el capó En el techo La gente Hay gente que da pena tío Yo de verdad Nunca lo entenderé Vale vamos a ver Como adapta esto Ah pues adapta mejor Incluso eh Esta adapta mejor Que la otra Con la otra Había que meterle una goma aquí Porque no adaptaba guay Y esta adapta perfecta Sin goma Directamente Nos trae también aquí Unas gomas Y distintos adaptadores Por si tenéis Una antena u otra Es universal La antenita Y queda muy Pero que muy guapa No vaya a ser Que la rasquemos Así que Vamos a poner aquí Ahí va Ahí va Vale Listo Y esta parte de arriba También un poquito Comparada A la pedaza de antena Que teníamos grande Antiguamente O sea La antena que viene de serie Mucho mejor Así que vamos con el pomo Vamos ahora A probar el pomo de la marcha A ver que tal queda Así que entras tu por este lado Y yo voy por allá Vale vamos a ver El pomito Viene protegido con Con papel de burbuja Guau Que bonito Mira De fibra de carbono Si queremos ponerle Todos los toques En fibra de carbono En el interior Como habíamos hablado Es decir Quiero hacer hidroimpresión De carbono En todas estas partes De dentro del coche Plateadas Tanto en esto Como en esta parte de abajo Como en los tiradores De las puertas Entonces queremos Darle como un toque De carbono Todo al interior Que obviamente No os preocupéis Porque veréis en el vídeo Aquí dentro trae Porque ya estuve yo Echando un vistazo también Diferentes adaptadores Por si Como os decía antes Por la palanca de marchas Que llevéis Y demás Que se adapte Al grosor De la rosca Quitamos el pomo Que tenemos A ver que tal queda No se como quedará Pero puede molar Esto aquí Y probamos Nuestra palanca Lo que no sé Como voy a hacer Es Esto de aquí Como haríais Porque Como veis Esto no adapta exactamente O sea Adaptada A lo que es El pomo de serie Pero tenemos que ver Como podemos hacerle esto Para adaptarlo O si nos interesa más Dejarlo más abajo Y ponerle aquí Algún tipo de recubrimiento Aquí en el medio Podría quedar guapo también Ahí está Y Ahí Aprieta de todo Eh pues me mola Eh tío Queda macoy Queda bastante macoy ¿No? Sí, lo tuyo Queda guapo eh tío Me mola Hay que ver Cómo terminar esto ¿Vale? Esto sí que Tengo que echarle un vistazo O un atelillo aquí Sí, o un algo aquí Que adapte hacia abajo Un tubito aquí A la Justo a este grosor Un tubito que entre por fuera ¿Sabes? De fibra de carbono También sería lo ideal O de color negro Un tubito que entre por fuera De este tamaño Hay que medir esto después Y que quede ahí En plan que haga como una Pequeña palanquita Y después la bola Yo creo que podría quedar guay Decidme aquí en comentarios ¿Qué os parece? ¿Cómo haríais esta terminación? ¿Pondríais directamente Lo que comentaba yo Una palanquita aquí De este grosor En color negro o carbono Que llegue justo hasta aquí Y adapte con esto? ¿O de alguna manera Quitaríais este adaptador Que lleva aquí Que justo cuadra Con el que teníamos de serie? Pues si tenéis alguna idea Decídmela No voy a hacer nada Hasta entonces Para leeros en comentarios Porque me interesa mucho saber Cómo creéis que podría quedar mejor O cuál es vuestra opinión A lo mejor tenéis una idea Que yo no estoy valorando O algo que no se me está ocurriendo Entonces Si se os ocurre algo Estaré encantado De leer todo lo que me vais diciendo En comentarios Me mola mucho Cómo queda Porque fijaos Lo que era El anterior pomo O sea Pomo de serie No es que esté muy allá Parece Parece una bola de De esta de béisbol ¿Sabes? Con las Con las coseduras Tío Buah Así que parece Tío Buah No te lo creo Tío Te juro que nunca Lo había pensado Tú Si lo vieras así Son los dos No te lo creo Yo creo que queda Mucho mejor A mi gusto Me encanta Cómo queda La bola de carbono Y más cuando le demos Todos los toques de carbono Al interior del coche Como os digo Os leo En comentarios Muchísimas gracias Por ver Este vídeo Y nos vemos En próximos vídeos Del canal Chao Ya podéis haceros socios del canal Y uniros a esta gran familia A partir de hoy Podréis apoyar el canal Más directamente Y uniros a esta gran familia Y uniros a esta gran familia Y uniros a esta gran familia